Bueno, hola a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Retrojuegos. Hoy quería compartir con todos ustedes el Wonder Boy, que ya lo pueden ver en pantalla. La vez pasada, tal vez alguien lo vio, intenté subir un directo con este juego, con el Wonder Boy. Pero bueno, la internet me juega en contra. La verdad que se veía muy pausado, con mucha dificultad. Estuve unos 20 minutos, pero bueno, la verdad que la internet en la zona no es buena, es muy lenta. Y bueno, qué sé yo, no fue un buen resultado. O sea, pude lograr hacer el directo, que era lo que quería, pero lamentablemente con esa calidad no vale la pena. Y bueno, Wonder Boy. Un juego del año 87. Para el que no lo sabe, de la empresa Activision, para Sega. Bueno, además de este formato que estamos viendo ahora, el de la Commodore 64. El de la Commodore 64 salió para el Spectrum, para el Astra CPC, para los modelos de Sega. Esto para que, no sé si se está viendo. Bueno, ahí hubo un pequeño, una pequeña transición. No sé, se abrió una ventana y medio que me interfería en la grabación del video. No sé cómo saldrá, no sé cómo saldrá, después lo veremos. Esperemos que no haya influido mucho. Y bueno, les decía que es un juego del año 87, creo que lo dije. Este, en el que vos controlás a un pequeño personaje, ¿no? Wonder Boy. Y bueno, al final de cada ronda, al final de cada etapa, hay un jefe con el que tenés que luchar, ¿no? Y bueno, vencerlo. Y en la ronda final, en la etapa final, tenés que, al finalizarla, la última etapa, te reencontrás con tu novia, ¿no? Que justamente estamos haciendo todo esto para rescatar la que fue secuestrada, ¿no? Bueno, y en el camino, bueno, tenés que ir sorteando una serie de enemigos, ¿no? Que te van apareciendo distintos animalitos, distintos objetos. Tenés que ir saltando por plataformas, evitando precipicios, rocas que te vienen, fuegos. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Para qué ponemos? F1. No ponemos nada. A ver ahora. F1, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, y bueno, arrancás, ves el personaje, ¿sí? Ahí, distintos objetos. Tenés un salto, dos tipos de salto. Este, y este que es un poquito más alto. Yo acá lo puse para tener los objetos, el martillito este, siempre, ¿no? Para facilitar un poquito el video. Y vas obteniendo, a medida que vas agarrando objetos, vas y eliminando a los enemigos, vas teniendo puntajes. Tenés un tiempo límite, ¿sí? Para terminar cada etapa, ¿sí? Si finalizado ese tiempo, que es esa barra que está en la parte superior, no terminaste, bueno, perdés la vida y tenés que volver a empezar. También en la parte superior tenés los puntos que vas haciendo y los objetos que vas juntando, ¿no? En el camino. Ves, ahí venía una roca que tenemos que evitarla, porque si no la evitamos, perdemos la vida. Tenés que saltar distintas plataformas, ¿ves? Es un jueguito muy divertido, muy conocido. De la década del 80, ¿no? De estos retrojuegos que siempre mencionamos. Ves, ahí tenés que andar con cuidado, ¿ves? Ahí tenés un fuego que si lo tocas, perdés la vida. Y creo que acá ya llegamos, al final de esta etapa. Y obviamente el tiempo que te resta se transforma en puntos que te dan, ¿no? Esta es la primera etapa. Ahora esta es más bien con una temática del océano. Como que estás en el océano. Estos sapos, tenés que darle un par de golpes para eliminarlos. Si no, con uno solo no lo eliminas. Algunas plataformas, ¿ves? Son móviles, otras son fijas. Tenés que tener cuidado con eso, porque si no, podés llegar a, ¿cómo se dice? A perder una vida también. Acá hay unos nativos muy simpáticos de color azul. Esa es una patineta que yo siempre evito agarrarla. Porque medio como que agarra velocidad al personaje, ¿viste? Y medio como que perdés el control del mismo. Alguno dirá, ¿pero qué está diciendo? Bueno, qué sé yo, yo juego de esa manera, ¿no? Acá esta plataforma está bastante lejos. Ahí está. ¿Ves? Esa plataforma baja. Si vos estás ahí arriba, cuando desaparece, perdés la vida. Ay, ahí perdí la vida. Un juego que hoy en día incluso lo reversionan, ¿viste? Este fue el primero que salió. Después hay otras, otras más. Che, no puedo saltar a esa, a esa plataforma. No sé por qué. A ver si me puedo... Bueno. Pulpo. Maldito pulpo. Ahí está. Bien. Vamos. Ahí estamos. Ya casi llegamos al final. Y bueno, todas las pantallas... Muy lindo, muy agradable el gráfico, ¿no? El entorno del juego. Es un juego que realmente podés estar un rato largo jugándolo. El directo de la vez pasada estuve como 20 minutos, ¿no? Este video no va a durar tanto. Pero bueno, lamentablemente tenía una calidad que dejaba mucho que desear, ¿no? Pausado continuamente. Acá estás en el hielo, ¿sí? Hasta ahora no, pero tenés que tener cuidado porque aparecen... No aparecen. La parte de arriba hay como... No me acuerdo el nombre ahora. Hielo colgado en el techo que te puede caer y te hace perder la vida. Hay viboritas que tenés que andar evitando, abejas, ruedas, rocas que van rodando, ¿viste? Que van cayendo por la montaña. Acá hay un murciélago en el techo. Bueno, ahí estamos. Acá hay una calavera. Creo que esa de ahí arriba, no sé si no es una... No, esa no. Ese de arriba, sí, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Me acerqué. Y cae, ¿ves? Hacemos caer un poquito. Ahí va. Ahí, que no sea la... Ahí estamos. Terminamos este nivel y listo. Ya lo concluimos el video porque más o menos con esto ya se da... El que no lo conoce ya se da una idea de qué lava el juego, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Dije que era de Activision para Sega. Lo que no sé si comenté que la música es de James Smart, ¿sí? Esto creo que no lo había comentado. No lo había dicho. Y bueno. Salió el arcade y después salieron todas las versiones... Para los otros formatos, ¿no? Y acá como hay hielo, como que te deslizas un poquito, ¿viste? No caes en el lugar y te quedas fijo. Y ahí llegamos al final del nivel. Y bueno. Les decía que intenté hacer el directo, pero bueno. El resultado final de muy mala calidad. O sea, el sonido se escuchaba bien. Pero la imagen, ¿no? Era la que iba muy atrasada en relación al audio. O muy pausada, ¿no? Haciendo saltos. Por ahí hay alguno que sabe cómo corregirlo, ¿no? Yo uso un programa que se llama Bandicam. Un software que se llama Bandicam. Lo que hace el programa este es capturar la pantalla del juego. Y bueno, capturar el audio. Puede capturar también el video. Si tengo cámara web, puede capturar también esa cámara. Y mostrar una imagen ahí. Una miniatura. Pero bueno, nada. El tema es hacer el directo en Facebook. Que salió muy complicado. Y bueno, hay varios niveles más. Todavía no terminó la cosa, ni mucho menos. Acá, bueno. Esto no sé exactamente qué es lo que es. Es ahí. Calaveras, ¿no? Acá hay un sapito. Y bueno, lo mismo. Acá son nubes. Las plataformas son nubes. A ver si... Si agarramos... Ya que está... Ahí viene la otra plataforma. Y... Estamos llegando ya al final. Ay, ay, la araña. Oh. Genial. ¿Dónde estábamos? Acá. Hay que evitar a la arañita. Porque ves, te hace perder la vida. Y ahí me apareció. Ni la vi, eh. La viborita ni la vi. Son medias traicioneras. Encima que son... Encima que son medias claritas, ¿viste? No las ves. Te aparecen de repente. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está. Tac. La piedrita. El fueguito. Creo que este ya es el nivel... Sí, es el final ya, ¿no? Este es el jefe final. El de este nivel, ¿no? El de esta etapa. Dale, salta más. ¿Qué porquería? A ver si puedo. No. Hay que darle a la cabeza, ¿viste? Si no le das a la cabeza, pero no, salta el maldito. A ver si puedo. No. En el caso, no salta ahora. No me hace el salto alto. Está medio como que... No te tiene que tocar ni el ogro, o lo que sea que sea este bicho. Ni lo que arroja. Ahí está. Ahí lo eliminamos, ¿ves? Y esta sería, creo que... Estos cuatro niveles que hicimos son los de la... La primera de las rondas. Creo que son siete. O sea... Creo, no estoy muy seguro. Creo que son siete rondas. Y acá... Sí, área dos, ronda uno. Acá ya arrancamos el área dos. Todas esas cuatro niveles que vimos hasta ahora, cuatro rondas, pertenecían a la primera de las áreas, ¿no? Que ya les digo, son siete en total. Y bueno, y acá continúas, ¿no? Ahora arrancás con el área dos, y bueno. Lo mismo. Al final, otro jefe, que es el mismo en realidad. Simplemente que es más difícil matarlo. Eliminarlo. Y bueno. Ya al final de todo... Este... Cuando venzas al último... Ya recuperás a tu novia que fue secuestrada. Bueno, gente. Espero que... Que les haya gustado. Que si alguno vio el... El directo. Y sabe cómo hacer para que vaya más fluido. Me lo comente. Porque la verdad que... En mi... En mi grupo Retrojuegos. Porque el canal... Este canal donde yo paso los videos. Lo promociono en el grupo Retrojuegos. Entonces, si alguno ahí, en el grupo, quiere comentarlo. O mismo acá, en el comentario del video. La verdad que se lo agradecería, ¿no? Cómo hacer... Cómo hacer para que vaya un poquito más fluido. También tenemos la página Retrojuegos, ¿no? En la que siempre... En la que siempre... Subo alguna... Alguna novedad que me llega. A mí me llegan. Y yo a su vez las comparto. Alguien las comparte conmigo. Y yo las comparto en el grupo. Todos los links están abajo en la descripción. El que viene siguiendo este canal... Ya tendrá una idea, ¿no? Están siempre debajo. Además de... Del link de mis redes sociales. También subo... El link donde descargar el juego. Esta versión que yo estoy jugando ahora. Además del emulador. Bueno... No me extiendo más. Será hasta la próxima. Y pásenla bien. Chau.